Tenemos que hacer un gran partido para conseguir una victoria y darle mucho valor a todos esos empates que conseguimos de visitante y los que conseguimos de local, que nos costó poder llevarnos la victoria, así que necesitamos ganar este domingo, necesitamos hacer un gran partido, nos estamos preparando para eso, para poder tener un buen rendimiento y poder crecer como equipo en la parte ofensiva, que es lo que por ahí nos está costando un poco, para poder llevarnos esa victoria. Bueno, vimos que paulatinamente ibas encontrando, si se quiere, el equipo desde la defensa, después la mitad de cancha, esa parte de la generación de fútbol que se daba en situaciones sin que se definan y también realizaste cambios para el partido pasado frente a Platense. ¿Te conformaron? ¿Pensás hacer más modificaciones o probarás más o menos con la base que jugó contra Platense? Sí, desde que llegamos, cuando hicimos el análisis, sabíamos que el equipo venía de varias derrotas consecutivas, que recibía muchos goles en contra, entonces teníamos que enfocarnos en esa fase para bajar los goles en contra y ser un equipo sólido defensivamente. Fuimos haciendo cambio paulatinamente, fuimos buscando variantes para que el equipo mantenga esa solidez defensiva y al mismo tiempo pueda ir ganando del ofensivo. Por ahí nos dio resultado la fase defensiva, porque de los seis partidos que disputamos, solamente en dos nos convirtieron goles. Entonces, en eso el resultado fue muy bueno. Por ahí nos está costando la otra parte, la del funcionamiento, la de generar situaciones claras de gol. Bueno, estamos enfocados en eso. Siempre, por una razón o por otra, casi todos los partidos fuimos realizando variantes. Ahora estamos en la misma situación, viendo la recuperación de algunos jugadores, buscándole la vuelta de acuerdo con el rival que nos vamos a enfrentar para sacarle el mejor provecho y para poder potenciar nuestras virtudes. Entonces, toda la semana probamos variantes, probamos diferentes formas de cómo podemos atacar. Y estamos en ese camino, en crecer, sabemos que tenemos que mejorar en esa parte, sabemos que el techo todavía lo tenemos muy lejos, que tenemos que conseguir victoria para despegar del fondo de la tabla y bueno, ojalá que este domingo se pueda dar y podamos conseguir un triunfo.